Música Un buen lazo a unos, a él le busca la siguiente salida un Jimmy de Zacatecas que se pelea entre las ocho horas El todo empieza a arpegarse, a vos se ve el Jimmy viendo bien sentado en ese campano Hay que asegurarle alazo, un buen lazo, el todo empieza a arpegarse, no vaya a lastimar el jinete Es todo lo que dice famoso, un Jimmy bien sentado manteniéndose por ahí peleándole duro A ver, un buen lazo, muchachos, no te hay que poner al jinete No puede lastimar en la orilla, a ver, amigo Charro de caballo Hay que asegurarle al bajado a Jimmy de Zacatecas El jinete peleando de arriba, desgraciadamente, a vos, ahí se va con un aplauso al público